La Tora pidió que Emanuel gane este gran hermano y lanzó una polémica frase sobre Bautista y Nicolás. Estoy cansada de que ganen. La reciente eliminación de Martín Kuh ha dejado la casa de gran hermano en un estado de conmoción. En un reñido mano a mano con su amigo Nicolás, Martín fue eliminado con el 59% de los votos. La familia y los seguidores de los Bros decidieron no hacer campaña, dejando la decisión en manos de los haters. La semana anterior, Martín había logrado eliminar a Furia, una competidora que parecía imposible de sacar. Este giro inesperado ha puesto todas las miradas en quién se llevará el título de gran hermano. En medio de este revuelo, las declaraciones de La Tora, conductora del programa nocturno de streaming de gran hermano, han causado un gran alboroto. La Tora expresó su deseo de que Emanuel gane la competencia diciendo Sus palabras desataron una ola de reacciones en las redes sociales, con comentarios como La reacción del público ha sido tajante y dividida, con algunos apoyando la sinceridad de La Tora y otros criticándola por su elección de palabras. ¿Quién ganará este gran hermano? ¿Quién ganará este gran hermano?